En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, bienvenido. Hombre de Virgo en lo sentimental, ahí tiene muchas dudas en cuanto al amor, pero no que estés dudando de la fidelidad, de quien te acompaña sentimentalmente, sino no sabes si tienes futuro, no tienes futuro, hasta dónde vas a llegar. ¿Por qué no vas caminando al tiempo? Paso a paso. ¿Para qué adelantarse a los hechos? Si eres feliz, ¿por qué eres feliz? ¿Para qué te martirizas pensando tengo futuro, no tengo futuro? ¿Me va a ir bien? Calma. ¿Te va a ir bien? Pero calma. La mujer de Virgo en el amor, ella está molesta, contra, contrariada, porque tuvo una desilusión muy grande, faltó confianza también, ¿no? La pareja pues como que no supo darle el sitio que le corresponde a la mujer de Virgo, entonces ella piensa que ya no va a ser feliz, que sus esperanzas se diluyen, ¿no? Es así, todo lo contrario y ahondamos más. Si no te molestas tanto por todo lo que te está pasando, suaviza tus expresiones, tus pensamientos, tus sensaciones, vas a ver que la vida cambia para ti. En la profesión hay mucha competencia, es cierto, pero pueden salir adelante porque hay algo, hay una propuesta que viene del exterior y que se va a dar. Entonces si las cosas no las consigue donde tú vives, en la localidad, en el país donde tú vives, tus mejores propuestas y ofertas están en el extranjero. Gracias Virgo por acompañarme.